Música Mucha bien lo que te voy a decir Pon atención a lo que te he de hablar Que de mi boca saldrá la verdad Pues la mentira queda para ti A mi me gusta la sinceridad Dime Carmen No mereces que te quiera No te llevarás al niño Yo te quise como a nadie Nunca te lo han merecido Dime Carmen No mereces que te quiera No te llevarás al niño Yo te quise como a nadie Nunca te lo han merecido Recuerdo el día en que te conocí Que todo era de un color azul Y tú tan solo vivías para mí En mil pedazos tengo el corazón Porque no puedo ya vivir sin ti Dime Carmen No mereces que te quiera No mereces que te quiera No te llevarás al niño Yo te quise como a nadie Nunca te lo han merecido Nunca te lo han merecido Dime Carmen No mereces que te quiera No te llevarás al niño Yo te quise como a nadie Nunca te lo han merecido Nunca te lo han merecido Dime Carmen ¡Gracias! 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 Gracias.